Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Francis Bello. El día de hoy vengo a darles un pequeño tutorial acerca de cómo hacer fotografía profesional con nuestro teléfono móvil. Para tener una muy buena fotografía, lo primero que tienes que tener en cuenta son tres factores. Primero, la luz. Segundo, la composición. Y por último, la edición. Aquí en este tutorial te daré una breve introducción de estos tres factores. Antes de hacer una fotografía, lo que debes tener en cuenta es que tengas una muy buena fuente de luz. La fuente de luz puede ser natural o puede ser artificial. La natural es la que nos proporciona el sol y la artificial es la que usualmente usamos en nuestro hogar. Entonces, si quieres hacer una foto, no necesariamente tienes que tener un gran equipo de fotografía. Puedes usar los luces de tu casa, lámparas. O si quieres hacer, puedes también hacer uso de la luz de tu ventana. Así podrás también obtener una gran foto. En la fotografía existen varios tipos de luz. Yo te voy a mencionar solo tres. Que están la luz directa, la luz suave y el contraluz. La luz directa es cuando está nuestra fuente de luz con el sujeto. Es decir, no hay ningún elemento que esté en medio de estas dos. Por lo general, estas luces lo que generan es que nuestras sombras se vean mucho más contrastadas y los brillos se vean mucho más marcados. Este tipo de luz sirve más que todo como para fotografías de retrato o cuando se le desea dar un dramatismo a la imagen. La luz suave se conoce cuando nuestra fuente de luz entra y hace una reflexión sobre un elemento que se encuentra entre el medio de nuestro personaje y nuestra fuente. Pues por lo general, comúnmente se le conoce a esto como un filtro. Yo les recomiendo que usen lo que se llama el papel mantequilla o el papel pergamino. Y lo único que tienen que hacer es que con un pedacito de cinta de papel enmascarar se lo ponen a su fuente de luz. Y lo que va a hacer esto es que nos va a suavizar. O sea, es decir, la luz va a entrar mucho más suave y la va a difuminar. Y lo que nos va a ayudar es como a que nuestras sombras o nuestros brillos no se vean tan marcados. Entonces, esto ayuda a que el rostro de nuestro personaje no se vea demasiado contrastado ni se vea, no nos dé como una apariencia demasiado dramática a nuestra imagen. O si ustedes prefieren, pueden usar también lo que se conoce como el papel celofán. O pues comúnmente en la fotografía se le conocen como las gelatinas, pero pues yo les sugiero que usen este papel, es mucho más accesible. Y este papel proporciona lo mismo que el papel mantequilla, pero lo único es que nos va a dar un color a la imagen. Entonces, si ustedes quieren darle como un estilo, eso ayudaría mucho a su fotografía. Y está el contraluz. El contraluz es una luz que se encuentra detrás de nuestro personaje. Esta luz lo que nos ayuda es a siluetear a nuestro personaje. O si no, también nos ayuda a separar al personaje del fondo. A la hora de hacer una composición, lo que se debe tener en cuenta son estas tres leyes. La ley del horizonte, la ley de tercios y la ley de la mirada. La ley del horizonte nos dice que debemos trazar dos líneas imaginarias en las cuales nos van a dividir nuestra imagen en tres partes. Entonces, nuestro personaje o objeto debe ocupar por lo menos dos tercios de esa imagen, para así generar un foco de atención a nuestro espectáculo. Bueno, está también la ley de tercios, que la ley de tercios consiste en que nuestra imagen se divide en nueve partes iguales. Y que va a tener unos cuatro puntos centrales en los cuales va a ir o debe ir nuestro personaje o objeto. Porque estos van a ser nuestro foco de atención en el cual se va a dirigir nuestro espectador. Y por último está la ley de la mirada. La ley de la mirada consiste en que debemos dejar un espacio o una pequeña zona en nuestro encuadre donde el personaje, o sea, el lugar donde el personaje está mirando. ¿Por qué? Porque su mirada va a ser nuestro foco de atención. Esta ley aplica especialmente para la fotografía de retrato. Además de tener en cuenta estas tres leyes para la composición, es importante también tener en cuenta tanto los planos como los ángulos. Entonces, los planos son esa proporción que ocupa nuestro objeto dentro de un encuadre. Entonces, existen lo que son los planos enteros, planos americanos, planos medios largos, planos medios cortos, primeros planos, planos detalle. Y en cuanto a los ángulos, los ángulos nos ayudan a darle cierta, como le diría yo, cierta dramatismo o emoción a nuestro personaje u objeto. En este caso, existen varios ángulos que son tanto el ángulo frontal, que es a la altura de los ojos, el picado, el contrapicado, el cenital y el nadir. Por lo general, los ángulos nos ayudan a expresar una cierta emoción o posición que le queremos dar a nuestro personaje u objeto. Puede ser como un ángulo contrapicado, le va a dar a nuestro personaje u va a hacer que nuestro personaje se vea algo pequeño, algo nos da la sensación de que nuestro personaje es un ser muy inferior. Tanto los planos como los ángulos, estos nos ayudan también a darle una intención a nuestra foto. O sea, nos sirven como elementos, o sea, nos sirven para dar una ubicación, para demostrar una acción o si no, una emoción. Estas tres leyes son importantes porque ayudan a que este sea el foco de atención del espectador. Bueno, ya después como de todo esto que les conté, como de una pequeña introducción de los elementos a tener en cuenta para hacer una fotografía con un celular, entonces también es muy importante tener en cuenta algunas cositas como técnicas a la hora de hacer la fotografía. Entonces, es importante que cuando vayan a realizar una foto con la cámara de su celular, esta esté muy, o sea, la cámara esté limpia, porque pues nosotros constantemente la estamos tocando, entonces esas huellitas, ese mugrecito le va a quedar al lento de la cámara y no vamos a poder trabajar muy bien, o sea, eso nos va a afectar a la imagen como tal. También es muy importante que conozcan muy bien su dispositivo que tienen, o sea, puede ser un dispositivo pro o puede ser un dispositivo básico, pero son dispositivos que nos ofrecen diferentes funciones. Entonces, no solamente está como la fotografía estándar que nos ofrece el teléfono como tal, sino existe también otro tipo de configuraciones que nos brinda el celular. Entonces, tienen que ver que no solamente el celular nos brinda la posibilidad de hacer fotografía estándar, sino nos da otras formas de hacer fotografía. Entre esas está la fotografía panorámica, que esta fotografía se usa o se hace especialmente para tomar una fotografía de paisaje. Entonces, pues, si van a visitar un pueblo, a una ciudad, o si les gustó un aspecto de Bogotá, entonces pueden aprovechar esta función que les brinda la cámara y tomar una panorámica del lugar. También nos da la opción de hacer fotografía profesional, es decir, para poder hacer una fotografía mucho más controlada, tenemos la posibilidad de modificar valores como lo que es la velocidad de obturación, tanto lo que se conoce como que es la velocidad de disparo, que corresponde al inverso del tiempo de exposición. Entonces, también está lo que se conoce como que nos da la posibilidad de modificar el ISO, el ISO de nuestra cámara, que es lo que nos va a permitir saber que tanta cantidad de luz vamos a dejar entrar al sensor de nuestra cámara. Y también nos da la posibilidad de configurar lo que es el diafragma, ¿no? Los pasos de luz, que no solamente es como dejar entrar más la luz o menos luz, sino que también nos ayuda como darle más nitidez a la imagen y poder jugar con las profundidades de campo. Es decir, si queremos que nuestro fondo se vea con claridad, que se vea con detalle, o si realmente queremos que nuestro fondo se vea borroso, o sea, simplemente como que lo que está atrás, básicamente se vea muy poco. Además de eso, también existen otras que se llaman como lo que es la fotografía con luz. Esta fotografía por lo general se usa o se hace con velocidades demasiado bajas, pero nos da la posibilidad de que podemos encerrarnos en un espacio totalmente oscuro o incluso en lugares donde haya muy poca iluminación y podamos hacer uso y juego con las luces. Esta fotografía también es muy chévere. La verdad, si quieren como aprovechar un poco, no sé, el tiempo que estamos ahora en casa, pueden aprovechar y practicar un poco de este tipo de fotografía. La verdad, es una fotografía supremamente creativa y es demasiado divertida. Bueno, elementos también a tener en cuenta y es que existen varios accesorios para los celulares. Existen ya trípodes, entre esos también ya existen los lentes individuales, que la verdad son elementos que no son muy costosos y que nos van a ayudar mucho a la hora de hacer una fotografía. Van a encontrar lentes gran angulares, ojos de pez, pueden servirles para darle cierto enfoque o bueno, cierto estilo a la foto. Y también encuentran los que son los estabilizadores. Ya existen como tal los estabilizadores que también les van a permitir hacer video. Si quieren o desean hacer algún movimiento, va a hacer que el movimiento realmente se vea con mucho, o sea, se vea muchísimo más armonioso. Bueno, también es importante que tengan en cuenta las fuentes de luz, ya lo comenté anteriormente, pero si solamente cuentan con una fuente de luz, les recomiendo que usen lo que se llama como un flex, o si no, que usen lo que, si no tienen como el acceso para usar un flex, usen icopor. Entonces, lo que van a hacer es que van a tomar su fuente de luz y como esa luz, bueno, perdón, como tal, lo que nos emite, lo que van a tratar es que van a coger y van a rebotar la luz y la van a rebotar hacia su personaje, ¿no? Para que nos genere o genere otra fuente de luz, o sea, quedarían como, no solamente quedaría una, sino que quedarían dos, gracias al rebote. Bueno, para aquellas personas que necesiten o quieran hacer fotografías de sus productos, les recomiendo mucho que usen cartulina blanca, si es que desean hacer fotografías como tal de productos o logofono blanco. Entonces, lo que hacen es que pegan uno de estos extremos de la cartulina hacia la pared y pegan el otro extremo hacia una mesa. Entonces, como tal, la idea es generar un sinfín con esto, cosa de que al momento en que vayamos a tomar la fotografía, de la ilusión de que tanto la pared como el suelo son uno suelo, ¿no? Bueno, entonces también es muy importante que si quieren hacer unas fotos mucho más creativas, más llamativas, usen o les recomiendo mucho que usen lo que son los papeles de colores, o sea, el papel iris. Este papel nos va a servir mucho para la creación de fondos, ¿no? Podemos hacer diferentes fondos de colores con nuestros objetos, pueden trabajarla mucho, o sea, que este sea el fondo, y pueden trabajarlo en un ángulo cenital. La verdad nos va a ayudar mucho y va a ser que le dé una cierta frescura, o cierta de estilo a nuestra imagen. O si prefieren, también pueden usar lo que es como el papel regalo. Les recomiendo que lo usen con luz suave, porque casi siempre el papel regalo es muy brillante, entonces a la hora de que vayan a usar una luz dura, lo que va a hacer es disparar mucho, disparar mucho el brillo del papel y no va a funcionar. Entonces, procuren si pueden consigan un papel mate, o si no, también usen una luz suave, o sea, pueden tanto tener una luz dura y la pueden difuminar. También les aconsejo mucho que vean referencias a la obra de la construcción de la imagen, de la foto como tal, ¿no? Es muy importante que antes que se lancen a tomar la fotografía, miren realmente, la visualicen dentro de ustedes, cómo la esperan ver o cómo la quieren ver, porque realmente, pues sí, es bueno que se tomen y hagan como ese ejercicio. Entonces, los invito a que vean referencias, ¿no? Busquen referencias que se acerquen a lo que ustedes están buscando. Obviamente no es como copiar lo que está ahí, sino simplemente es como tomar elementos de una o de otra para ir construyendo y para que tengan su propio estilo. Bueno, ya que terminaron de hacer su fotografía, entonces, lo siguiente para hacer es como tal la edición de la foto. Entonces, en la edición de la foto lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a potencializar esos valores de nuestra fotografía, ¿no? Vamos a entrar a hacer un refuerzo del proceso que ya venimos realizando. Entonces, para eso les recomiendo que usemos, para comúnmente lo que se le llama el revelado, usemos esta aplicación que se llama Snapse, ¿no? Snapse lo que nos permite hacer es como modificar, ¿no? Ciertos valores de nuestra foto. Entonces, en este caso yo ya traía, ya tenía una foto acá en la app. Entonces, en esta zona que dice estilo, ¿no? Nos permite agregarle como diferentes filtros, ¿no? Son como ya valores preestablecidos para darle a nuestra foto como cierto estilo que queremos. Pero en este caso nos vamos a ir para la zona de herramientas. Entonces, en la zona de herramientas vamos a encontrar acá diferentes cosas como lo que son las curvas, el recorte, el balance de blancos, el corrector, el pincel, el contraste. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es que me voy a ir para el balance de blancos. Y acá, digamos, quiero darle como una temperatura, ¿no? Entonces, acá, miren, como podrán darse cuenta. Acá se ve más amarillo, acá se ve más azul, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero reforzar un poco y quiero que se vea un poco más calido mi producto. Entonces, acá me voy a ir para las curvas. Entonces, lo que voy a hacer es que, miren, ven. Acá le voy a poder modificar como esos brillos. Esas. Entonces, acá vamos a hacer que se vea un poco más. No quiero que pierda como tanto contraste, sino darle como cierta. Y bueno, entonces, eso es como lo básico. Pues, obviamente, tiene que seguir explorando mucho más la app, ¿no? Porque ya también depende como de lo que vayan a hacer, ¿no? O sea, es decir, como la intención o como lo que ustedes quieran generar con su imagen. Entonces, acá en la puerta donde dice exportar, le podemos dar en guardar. Entonces, lo que va a hacer es que nos va a crear como una carpeta dentro de nuestra galería y nos va a guardar como todas esas modificaciones que le hicimos a nuestra imagen. La verdad, aquí les toqué todo como muy por encima porque, como se dieron cuenta, son temas demasiado amplios, ¿no? Son muchas cosas por contar, pero entonces, nada, pero una próxima será. Entonces, espero que esto les haya servido de algo. Entonces, muchas gracias a todos y que estén muy bien.